¡Hola chicas! Espero que estén muy bien, pues ese día vamos a buscar las cosas para la cena de Navidad y también fuimos por el medicamento de mi chaparro porque andaba un poquito agripado entonces aquí mi esposa estaba buscando un sartén porque si ustedes han visto mis recetas el sartén que tenemos ya está todo feo, este pensé que era una cebolla entonces también fuimos a buscar unas cosillas chicas, fuimos a buscar para mandarle a Santa Claus la carta que por cierto no había el juguete que quería mi chaparrito pero Santa le trajo otro regalito también estábamos buscando los duraznos en Aníbal porque vamos a hacer ensalada de manzana entonces lleva piña, durazno, también cereza no porque van a ver ahora que les subo el video de Navidad y van a ver qué rica ensalada, esa la hizo mi esposo, pero estábamos buscando cuál lata estaba bien porque la verdad es que sí estaban un poquito elevadas, 74, 80 casi casi ya entonces estábamos buscando ahí los precios ustedes déjenmelo abajo en los comentarios que hicieron de cenar y cómo hacen ustedes la ensalada de manzana la verdad es que tuvimos que ir a agarrar rápido las latas porque si había mucha gente ella estaba ahí en el Walmart entonces sí, nos agarró las prisas chicas, pues hola, ¿cómo están? espero que estén muy bien y como ven acabamos de ir al Walmart, ahorita les voy a enseñar las cosas rapidito porque la verdad es que no me acuerdo, miren, compramos esta botella porque mi esposo va a dejar unos comedores y hay una señora que siempre le regala comida entonces pues él se los va a dar regalo y qué más compramos compramos este pan tostado, chicas, que es para desayunar y para cenar compramos esta caja de huevos les voy a enseñar por acá disculpen, eh, chicas compramos esta leche, chicas como ven ahí compramos este para hacer hot cakes para hacer los hot cakes para hacer unos hot cakes esta que es una crema que es para mi ensalada de manzana, chicas que vamos a hacer el el domingo, perdón unas papas y ya nada más de este lado compramos el durazno en Aníbal la piña en Daníbal y nada más eso fue todo lo que compramos el día de hoy, chicas y fue todo lo que hice la verdad es que la casa está limpia recogí rápido y pues nosotros vamos a hacer para la cena de navidad eh, vamos a hacer pozole unos pambacitos la ensalada de manzana, chicas y nada más es lo que vamos a hacer eh, quiero ver si viene mi papá pero pues no sé si quiera venir, chicas porque pues no le gusta entonces estoy viendo y nada más no le vamos a pasar mi esposo mi bebé este si viene mi papá si viene mi suegro nada más, chicas y pues espero que ustedes estén muy bien y nos vemos en un próximo videíto muchas gracias por ver este video bye no, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bye. Bye.